Hola, buenas tardes. Estamos viendo ahora lo que son los hidrógenos. Voy a explicar una parte de lo que son los hidrógenos metálicos. Son compuestos químicos binarios, es decir, que constan de dos elementos de la tabla periódica. El principal de ellos es el hidrógeno y un elemento metálico, un hidrógeno metálico. Se dice que primero se escribe el símbolo del elemento, seguido del hidrógeno. Ponemos lo que es el metal del sodio, que es el Na, seguido del hidrógeno. Y de esta manera tenemos el resultado, que es un hidrógeno metálico, hidrógeno de sodio. De esta manera es como que la apunto NaH. Si debemos poner el hidrógeno de hierro, primeramente tendremos que colocar F, E, más la H de hidrógeno, hidrógeno de hierro. Una de las características que podemos ver acá es que el hidrógeno en toda la nomenclatura siempre va a quedar del lado izquierdo. Se acumula, es decir, después de lo que es el metal. ¿Cómo se nombran? Hay tres formas de nombrar. Primeramente lo que es la nomenclatura de stock. Se escribe o se realiza la siguiente manera. Colocamos la palabra. La nomenclatura tradicional, primero ponemos la palabra hidrógeno. El prefijo del metal. Y al final del prefijo del metal se agrega la terminación. Están defendiendo al número de oxidación que contiene este metal, ya sea hico, hipo, oso. También tenemos el nombramiento sistemático. Colocamos el prefijo numérico. El prefijo numérico. Seguido de la palabra hidrógeno. Y seguido del nombre del metal. ¿Por qué funciona un número de oxidación menos uno lo que es el hidrógeno? Porque la electrónica y la actividad en estos compuestos va a ser mayor al del metal que está justamente a su lado. Probándole los electrones o algunos electrones al metal. Para continuar tenemos algunos ejemplos de lo que son los hidrógenos. Vamos a poner algunos ejemplos acá. Vamos a definir si estos elementos que pusimos acá, estos compuestos químicos, son hidrógenos metálicos o no. Tenemos en primer lugar que no es un hidrógeno, ya que, como mencionábamos anteriormente, los hidrógenos metálicos se componen por un metal hidrógeno. Entonces acá podemos ver que no tiene ningún hidrógeno en vez de oxígeno, por lo tanto, esto es un óxido. Por lo que esto lo tenemos que descartar. Esto podría ser un poco dañoso, ya que en esta parte tenemos lo que es el hidrógeno. Pero recordemos que en los hidrógenos metálicos el hidrógeno siempre va después del metal. Entonces esto lo descartamos, de igual manera, ya que eso podría ser más un hidrógeno, es decir, un hidrógeno metálico, ya que tenemos un hidrógeno y uno metal. Tenemos la siguiente, esta parte. Pues esta sí puede ser, ¿por qué? Porque primeramente tenemos un metal seguido de hidrógeno. Y pues podemos observar que el hidrógeno se encuentra del lado izquierdo, o sea, después del metal. Entonces, acá, sí, de igual manera tenemos lo que es esta otra parte, CAH2. Igual tenemos el hidrógeno después del metal, entonces esto sí es. De igual manera tenemos este que es, este es un hidrácido, un hidrógeno metálico. Por lo que también se descartado de igual manera este. Pues no ven la característica que el hidrógeno se encuentra primeramente antes del metal o del no metal. Lo rescatamos. Hay un punto muy importante que cabe rescatar en esta parte que dice que no siempre existen hidrógenos para todos los metales. Es decir, no son tantos hidrógenos. Pueden haber fórmulas un poco hipotéticas que nos puedan confundir. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Vamos a poner hierro seguido del hidrógeno. Para poder nombrar estos elementos necesitamos primeramente buscar una neutralidad. Es decir, ya sabemos que el hidrógeno trabaja con números de oxidación menos uno. Tenemos que buscar un equilibrio. Entonces como acá ya vemos que el hidrógeno tiene un tres, pues el fierro quedaría con un más tres. Esto nos va a servir para poder nombrar en las tres formas lo que son los hidruros metálicos. Realmente vamos a ver lo que es la nomenclatura de esto. Dice que vamos a poner primeramente la palabra hidruro de... Lo ponemos. Hidruro de... Es decir, tenemos como metal, tenemos el fierro. Hidruro de... Fierro. Y dice que seguidamente vamos a poner entre paréntesis con números romanos el número de oxidación. Como podemos ver que el fierro tiene el número de oxidación más tres. Vamos a poner el número tres en el número romanos. Ya tenemos la nomenclatura de esto. Ahora vamos a continuar con la tradicional. Primero vamos a poner la palabra hidruro. Seguido del prefijo del metal. Férrico. Hidruro. Férrico. Tenemos ahí la última parte que decía la terminación. El prefijo del metal tenemos la palabra fer. Y como la terminación, debido al número de oxidación que se está utilizando, tenemos el prefijo o la terminación hico. La forma sistemática. Dice que primeramente vamos a poner el prefijo numérico. Seguido de la palabra hidruro. Es decir, como en este caso el prefijo numérico que tiene el hidrógeno es el tres. Sería el hidrógeno. P. Seguido del nombre del metal que en este caso sería el fierro. Para resolver algunos pequeños ejercicios para poder apoyarnos y entender un poco más el tema. Ahora vamos a utilizar el cobre, que es Cu. Recordemos que el hidrógeno va a ir siempre después del metal. Entonces tenemos el de esta manera. Ahora vamos a equilibrar. Ya sabemos que el hidrógeno va a trabajar con un número de oxidación. Menos uno. Ahora tenemos que equilibrar para poder nombrar que el cobre quedaría con más dos. Muy bien. Siempre tenemos que realizar esto para poder nombrar. Ahora tenemos. Volvemos a lo mismo. Con la nominatura que está. Primeramente se dice que se coloca en la palabra hidruro de. Seguido del nombre del metal que en este caso es cobre. Y en tres paréntesis vamos a poner el número de oxidación que tenemos de cobre. Que sería el número dos. Recuerden que es el número romanos. A continuación ya tenemos lo que es la nominatura tradicional. Vamos a poner primeramente la palabra hidruro. Acá vamos a utilizar lo que es el prefijo del cobre. Que es con este escribe. De esta manera. C O B R. Seguido en la terminación que en este caso debido al número de oxidación sería I con. Con lo cual tendríamos hidruro cóbrico. Ahora en la tercera. Como de la manera sistemática. Se dice que vamos a poner primeramente el prefijo numérico del hidrógeno. Por lo que tenemos que el hidrógeno tiene como prefijo numérico el número dos. Entonces sería D. Recordemos que si tiene uno es mono. Si tiene dos sería D. Si tiene tres sería tri. Y así sucesivamente. Acá pondríamos D. Y hidruro de cobre. Podemos identificar fácilmente que es un hidrógeno metálico debido a que el hidrógeno se encuentra después del metal. Vamos a realizar otro ejemplo. Con lo que es prácticamente los mismos elementos pero con diferentes números de oxidación y diferentes prefijos. Volvemos a utilizar lo que es el. Elemento del cobre. El hidrógeno. Únicamente que ahora lo tenemos con el prefijo numérico del hidrógeno en uno. Volvemos a lo mismo y volvemos a recalcar que recordemos que el hidrógeno trabaja con el número de oxidación uno. Entonces como acá tenemos un uno imaginario por supuesto. Tenemos el cobre con número de oxidación uno. Muy bien. Ahora vamos a empezar a nombrar. Empezamos de la misma manera. Tenemos un. Ya sabemos que es un hidruro debido a la presencia de hidrógeno después del metal. Un hidruro. Bien. Tenemos cobre. ¿Vale? Y recordemos que entre números romanos vamos a poner el número de oxidación que tiene el cobre. En este caso sería el uno. Muy bien. Para seguir con la nomenclatura tradicional tenemos lo que es ya primeramente la palabra hidruro. Recordemos que es la misma. Ahora ponemos el prefijo del metal que en este caso sería esto. Y por último tenemos la terminación. En este caso debido al número de oxidación que tiene el cobre tendríamos que utilizar la terminación oso. ¿Qué nos quedaría hidruro cobroso? Para terminar tenemos ahora lo que es la nomenclatura sistemática. Primeramente dice que vamos a colocar el prefijo numérico. Para eso nos vamos a fijar en el número de oxidación que tiene el hidrógeno. En este caso como tiene un uno le vamos a poner mono. Mono. Hidruro de cobre. Mono hidruro de cobre. ¿Vale? Si nos podemos dar cuenta únicamente varió en algunas partes como fuera nomenclatura tradicional. pero fueron en algunas palabras las terminaciones únicamente. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado.